Esta semana Estados Unidos asumió la presidencia del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Para hablar sobre este tema nos encontramos con el ex canciller de Nicaragua, Francisco Aguirre Sacasa. Muchas gracias por atendernos aquí en su despacho y hablar sobre este tema. ¿Qué representa de que ahora Estados Unidos tenga la presidencia de la OEA? ¿Esto representa algún tipo de presión para el gobierno de Nicaragua que está presidido por el presidente Daniel Ortega? Bueno Jimmy, es un gran placer estar con vos y con los televidentes de Vox TV. La presidencia del Consejo Permanente de la OEA es un cargo que se va rotando y el 1 de abril le toca por tres meses a Carlos Trujillo. Recordemos que Carlos Trujillo es un miembro del grupo de cubanos americanos que están ocupando cargos muy importantes ahora en la administración norteamericana y en el Congreso norteamericano. Al igual que su mentor en la política americana que es el senador Marco Rubio, Carlos Trujillo es una persona que lo podríamos calificar como un halcón, una persona que es un feroz defensor de la democracia, particularmente en Latinoamérica, una persona que tiene un vivo interés en lo que está pasando en nuestro país. Tan es así que fue el segundo de tres altos funcionarios norteamericanos que vinieron este año a reunirse y el año pasado a reunirse con Daniel Ortega y miembro de la familia Ortega Murillo. Ahora, esta es una persona que desde que llegó a la OEA ha estado queriendo aplicarle presión al gobierno de Daniel Ortega para democratizar al país. Es una persona que ha dicho públicamente, incluso hace un par de días cuando asumió la presidencia del Consejo Permanente, que de no aplicarse medidas democráticas aquí en Nicaragua, de no tener elecciones adelantadas, libres y justas, de no poner en libertad a los prisioneros políticos, él hará lo imposible, lo imposible para aplicarle a Nicaragua la Carta Democrática Interamericana. Y entonces, yo creo que esta es una persona que está comprometida con darle un seguimiento de cerca a lo que está pasando en Nicaragua. Sé que colabora muy estrechamente con el Departamento de Estado, pero de nuevo, es parte de la rosca, llamémosla así, de cubanos americanos como el senador Marco Rubio, el senador Ted Cruz, el senador Bob Menéndez, que tienen los ojos puestos en tres países latinoamericanos. Uno es Venezuela, el segundo es Cuba, y el tercero es Nicaragua. Ese trío de países es considerado, pues, la troika de la tiranía de Latinoamérica. Bueno, ahora que hay una advertencia clara de parte del embajador Trujillo de aplicarle el artículo 20 de la Carta Democrática, ¿qué implicaciones podría traer esto para Nicaragua y para el gobierno? Bueno, él ha dicho categóricamente que él está siguiendo de cerca lo que está pasando aquí en el Incae, las negociaciones, pues, entre representantes de la oposición nicaragüense y representantes del gobierno. Y de ver él que esta negociación, por ejemplo, se suspenda o se rompa totalmente, porque ahorita está trancada, vos lo sabes mejor que cualquiera de nosotros, yo estoy seguro que él llamaría a una reunión del Comisión Permanente y buscaría cómo lograr los 23 votos que se necesitan en la OEA para aplicar la Carta Democrática a nuestro país. En el caso que se reuniesen esos 23 votos, se convocaría a una Asamblea General de la OEA, que de todas maneras se va a dar durante este trimestre. Esa es la reunión de los cancilleres de las Américas, y porque es la Asamblea General la que tiene la autorización de aplicar la Carta Democrática que está resumido en este documento. Y en el artículo 20 y 21, dice que cuando hay una ruptura del orden democrático en un país, y después de que se hayan agotado esfuerzos, los esfuerzos para remediar eso, si todavía no se ha tomado paso para volver a la democracia, entonces el país o el gobierno que en este caso ha provocado la ruptura, que sería el de Daniel Ortega, quedaría suspendido del sistema interamericano. Eso ha pasado pocas veces. Los únicos países que han quedado suspendidos del sistema interamericano son Cuba, y después Honduras cuando hubo el golpe de Estado contra Mel Zelaya. O sea que nosotros entraríamos en ese caso en un club muy pequeño, y no tendríamos acceso a ninguno de los beneficios de estar en el sistema interamericano, incluyendo, por ejemplo, financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué escenario se podría avecinar si a Nicaragua se le aplica el artículo 20 de la Carta Democrática? Una continuación de la crisis económica, una continuación de la falta de recursos para nuestra economía, ostracismo del gobierno de Daniel Ortega, de lo que es las instancias del hemisferio. Ahora, hay que aclarar una cosa, Jimmy, para lograr esto se tienen que reunir 23 votos por lo menos, y hasta la fecha eso no se ha podido hacer en el caso de Venezuela, se hizo en el caso de Honduras, pero lo interesante es que ha habido un cambio en la correlación de fuerza en la OEA. Está a punto de sentar al representante de Juan Guaidó en la OEA en el asiento de Venezuela, en el Consejo Permanente. Y el recién electo presidente de El Salvador ha dicho que El Salvador ya no va a abstenerse en votaciones contra Nicaragua o contra Venezuela, sino que votaría a favor de ella. Entonces, a lo mejor con eso, y una cierta presión que podrían ejercer los Estados Unidos y Canadá en las islas anglófonas del Caribe, se podrían reunir esos 23 votos. ¿No queda inminente en Nicaragua de ser aplicada la Carta Democrática, tomando en cuenta de que ahora está asumiendo la presidencia de Estados Unidos y que ha sido enfático en sancionar al gobierno del presidente Ortega? Yo creo que está en un grave peligro. Te repito, Carlos Trujillo es una persona que es un halcón, que le da un seguimiento muy cercano a lo que está pasando en Nicaragua, que se reunió personalmente él en Nicaragua con Daniel Ortega, con la vicepresidente Murillo y otro miembro de la familia, que los instó a buscar el camino hacia la democracia en nuestro país y que no vacilará en tratar de conseguir los 23 votos que son necesarios para aplicarle la Carta Democrática a Nicaragua. Sabemos que tras esta crisis política, económica y social que atraviesa Nicaragua desde el pasado 18 de abril, lo que se busca es el restablecimiento de una democracia en nuestro país y también el respeto de los derechos humanos, ¿será a través del diálogo o a través de la aplicación de una Carta Democrática a Nicaragua que se puedan restablecer estos derechos? O una combinación de los dos, ¿verdad? Lo ideal sería que funcionase el diálogo, pero este día que estamos hablando vos y yo, eso está en tela de duda, pues ayer hubo aparentemente una sesión muy difícil entre la oposición y el gobierno en el diálogo del Incae. Algunos dicen que hasta amenazó con encarcelar a los miembros de la oposición, un miembro de la delegación del gobierno. Eso no ha sido confirmado oficialmente, pero ya eso te da un poco la pauta de cómo van las negociaciones. Se han tenido que extender las negociaciones porque la fecha límite que se había establecido para llegar a un acuerdo era el 28 de marzo y no se logró. La nueva fecha límite que se ha establecido es el 3 de abril, que es mañana, y yo dudo francamente que puedan ellos resolver todos los problemas que tienen en cuanto a la agenda, en cuanto a las acciones a tomar. Sí, no han podido hacer eso en más de tres semanas de negociaciones intensas. Bueno, ya para ir finalizando, ex embajador de Nicaragua, Francisco Aguirre Sacasa, ¿cuál va a ser la presión que se va a sentir el presidente Ortega? ¿La que se está haciendo a nivel interno o lo que se está haciendo a nivel internacional? Yo creo que claramente en el año 2018 lo que más sintió el Carmen fue la presión nacional. Marcha de medio millón, de 150 mil, 200 mil nicaragüenses casi todos los días, lo llevaron a él a una represión brutal como no la hemos visto en nuestro país en mucho tiempo. Pero en este momento, la presión más grande, lo que lo ha llevado a él a la mesa de negociación es la posición externa de Nicaragua, el aislamiento externo, que ha resultado en que prácticamente, por ejemplo, ni el Banco Mundial, ni el Fondo Monetario, ni el Banco Interamericano de Desarrollo le hayan dado ni un céntimo en nuevos préstamos a Nicaragua en el año 2018 y en lo que va del 2019. Y los desembolsos de créditos existentes han bajado a los niveles más bajos en más de 20 años de esas tres instituciones. O sea que eso explica en parte el problema económico que vive en Nicaragua, eso y la falta de confianza en los nicaragüenses, que han resultado en que solo de los bancos de Nicaragua hayan salido más de 1.700 millones de dólares en depósitos. Bueno, muchas gracias, ex embajador, por atendernos aquí en su oficina y hablar sobre este importante tema que yo sé que muchos nicaragüenses han dado seguimiento al desarrollo de la reanudación del diálogo nacional y también del proceso que se le podría estar generando al gobierno de Nicaragua para la aplicación de la Carta Democrática. De esta manera, retornamos a estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!